Teatro, cine, parecemos un programa de espectáculo. No, un programa de cine. Ni en los programas de espectáculo se habla de cine, teatro y televisión. Son Laurita Bufal. Vamos a ver el estreno de la obra. Votemos muchos invitados especiales y vamos a analizar el look que eligieron para la alfombra roja. Empezamos con Julieta Nair Calvo. Bailamos. La chica del momento. La chica del momento. ¿Qué crees, Castañuela? No, Castañuela no. Hay unas paletas con números, smokies, likes, pulgar arriba, pulgar abajo, lo que vos quieras. ¿Qué te parece? No, 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 está hasta Fabián. No, 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 levanto la paleta nada más. No levanté la paleta. Vos podés opinar. Me parece que es una de las mujeres del momento canta, baila, actúa y sobre todo es amorosa. Ah, qué perfecto. Muy bien. Me encanta la descripción de moda. Era un mono o un dos piezas, no importa qué era, pero me gusta, me parece, en general la gente no lo toma como una opción de look a este, a ir encuerada por las noches porteñas. Y me encanta con sandalias, ella es divina, esto le queda muy bien y me divierte que lo tenga todo abierto adelante. Me encanta. ¿Qué color termina siendo? Porque en el video se ve de un color negro. Es negro. Es negro, porque en el video casi que parecía borra vino. Pero el error que cometen todos los eventos que iluminan. Iluminan feo. Una luz roja le manda a ir. No, no, fíjate, en el video parecía que era borra vino. Es de Aino, eso, es un mono de cuero. Ok, mono de cuero negro, súper. Bueno, Rodrigo. Sí, para mí. Acá no tenés que elegir entre dos ni nada. Más fácil, diez. Directamente un diez. Me encanta así la onda un poco rockera que le puso. Ok. No esa camperita, me encanta cómo dobló las mangas. Ella es preciosa y le queda súper medio. Salió a rockerla. Bien, muy buen puntaje hasta ahora. Súper buen puntaje. Le falta a vos, Berita. ¿Ahí? Sí, ahí. Un ocho. Ocho. No, me encanta, me encanta todo. Me parece que está divina, súper cool. Tal vez hubiese puesto una sandalia como con más alta y solo una tirita. Sin tantas tiritas. Fíjate que ahí cuando se adelanta, mira el bordo. Yo pensé que era un bordo. Sí, yo también pensé que era como un borrabino. Es el bordo ahí. Pero porque tenés una luz violeta puesta de frente, mirá. Ves que refleja sobre el bordo. Era negro, menos mal que tenemos la foto y tenemos el video también. La verdad es todo por zapato. Con el puntaje se lo pusiste vos. ¿En serio? Sí. Bueno, un ocho, un ocho, súper bien. No te quedé problema. Que diga el grado.